¿Qué tal? Bienvenidas a Invención Vegana. Bueno, como lo prometí desde Buda, acá les voy a mostrar cómo germinar lentejas. Acá tenemos alubia mungo y acá tenemos alubias azuki o aduki, también se le llama. Y bueno, vamos a germinar adentro de un tetrabric, por ejemplo de este de soja, y vamos a germinar también en una bolsita de arquillera. Yo puedo germinar donde quiera, por ejemplo también puedo germinar, para germinar trigo, yo puedo usar una lata y la parte de abajo de una botella, y pongo el trigo acá, ahora les voy a mostrar cómo. Tenemos un tetrabric entonces, y para desinfectarlo, si yo lo tengo ahí un par de días y no lo grabé, lo lavo bien y le pongo una cucharadita de bicarbonato adentro, porque el bicarbonato cambia drásticamente el pH, y mata todo, porque recuerden que los seres vivos pueden vivir en determinado pH. Algunos son más fuertes, otros son más débiles. Nada, le echamos agua, y lo enjuagamos bien, y lo dejamos 5 o 10 minutos lleno de agua, con el bicarbonato adentro. Y con la bolsita de arquillera lo mismo, la agarro, le echo un poquito de bicarbonato, le paso el bicarbonato por todos lados, luego la enjuago bien, y ya tengo una bolsita desinfectada lista para usar. Si no la voy a usar, la lavo y la dejo secar, y ya está. ¿Vale? Bueno, recuerden que las semillas tienen que estar en remojo, porque deben activarse. Lo primero que tienen que hacer es dejar las semillas durante 8 o 12 horas en remojo. ¿Sí? Depende de la semilla, pero más o menos, le voy a poner en el blog los tiempos de germinación y los tiempos de activación de cada semilla. Una vez que tenemos bien enjuagada, esta otra con bicarbonato, lo vaciamos, y vamos a agarrar un cuchillo, y lo vamos a agujerear, por todos lados. Que los agujeros no sean tan grandes para que la semilla no se caiga, pero que sea lo suficientemente grande para que se salga el agua, porque el agua tiene que escurrir bien. Y una vez que lo tengo agujereado, voy a agarrar las semillas. Bueno, yo las semillas ya las tenía, las había enjuagado, después de las 12 horas que las tengo en remojo, 8 o 12 horas que las tengo en remojo, las enjuago un poquito. Bueno, una vez que tengo toda la lenteja dentro, escurro para quitar todo el agua, veníte conmigo, Marta, lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar ahí, es que escurra. Sí, vamos para el otro. Bueno, y acá, en la bolsa, voy a echar la luvia mungo. Sí, yo también pongo un poco y la voy a colgar. Ahora, lo que tengo que acordarme es mantenerlas húmedas. Dos veces al día hay que remojarlas, al menos durante 10, 15 segundos. Cojo la bolsa o el cartón, lo remojo adentro de un cacharro lleno de agua, una olla llena de agua, la dejo 10 segundos ahí, y luego la vuelvo a escurrir. Mañana y noche. Si me olvido, los germinados se mueren. Si me paso, los germinados se pudren. Así que dos veces al día. Si quieren controlar, si viven en un clima muy seco, si las semillas están muy mojadas, escurran un poquito para que no queden ni tan mojadas, ni tan secas. Tienen que estar húmedas. Sí, nada. Escurrimos así y lo dejamos colgando. Ahí está. Y luego les mostramos cómo quedan los germinados. Voy a aprovechar también... ¿Estás filmando, Mística? Sí. Voy a aprovechar también para mostrarles cómo germino el trigo kamut o cualquier tipo de trigo o cebada o cualquier cereal no va con ese método. El cereal se germina así. Miren, cojan... Voy a agarrar un platito. Para mostrarles bien. Cojan la parte de abajo de una botella. De estas de plástico, cualquiera. Miren, la parte de abajo de una botella de esas PET porque debajo tienen agujeritos ya. ¿Sí? Entonces, agarro el trigo, lo pongo acá. Primero lo tengo que tener en remojo ocho horas, como todas las semillas para activarlas. ¿Sí? Luego pongo el trigo acá. ¿Sí? Y lo pongo en un cacharro así. Y dos o tres veces al día lo que hago es pasarlo por debajo. ¿Viste? Para este lado. Pasarlo por debajo de la canilla y mojarlo bien. Y nada, ahí el trigo se va a escurrir solo. Lo dejo acá. Y así lo dejo durante tres o cuatro días. Y nada, lo remojo, como acaban de ver, dos veces al día o lo sumo tres. Si veo que está muy seco, nada, lo vuelvo a remojar. Pero si siempre queda húmedo, ya ven, van a empezar a ver cómo empiezan a salir los brotecitos, ¿ves? Este ya se puede comer. A mí me gusta comérmelo así, directamente, crudito. Está buenísimo. Estuve haciendo germinados, ¿sí? Lo que ya voy a mostrar cómo pongo las semillas de alubia mungo, por ejemplo, las pongo directamente entre una bolsa y lo que hago es remojar la bolsa dos veces al día, la mañana y la noche. Si no tienen bolsita de arpillera, agarran cualquier de estos envases tetrabric, agarran cualquiera de estos envases tetrabric, les hacen unos agujeritos, ¿sí? Y hacen lo mismo. Mirá cómo está saliendo acá el brote. El brote. El brote burro. Nada, esto ya está brotado, así que nada, lo vamos a abrir. Agarro un tetrabric, lo lavo, lo agujereo un poco y le meto la semilla adentro. Y nada, después de un par de días también lo remojo un par de días, no, esto tiene lentejas. En un par de días la lenteja brota bastante. Así que esto era un puñadito de lentejas que metí, remojada toda una noche y nada, así nos quedó, así que vamos a hacer una buena ensalada de lentejas. También pueden brotar, miren, estos ya han tenido contacto con la clorofila, ya estaban queriendo ese cuán verde, pobrecito. Bueno, y así son dos maneras de germinar muy bonitas y nada, quería hacer este mini post para que germinen, germinen que tienen muchas enzimas, proteínas. Gracias. 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 Gracias.